Cuando me vean, que me digan Sion Pa'o. Enrique Héroe, ¿qué es lo que hay? Oye, leen huevo, sube eso. ¿Qué es lo que hay? Tú eres mi hijo y yo soy tu pai. O sea, a tu mamá me la llamo mi ma' y me toca el bicho, lo besa con el. ¿Qué es lo que hay? Tú eres mi hijo y yo soy tu pai. O sea, a tu mamá me la llamo mi ma' y me toca el bicho, lo besa con el. Soy un loco y me quedo así. Por eso yo me porto así. ¿Y si quieren tirarme a mí? Hijo de puta, tú mueras aquí. Pero yo no disparo, tengo panditas que sacan del carro. Pero bajan ventanas, te meten plomazo. Se querían reír, ahora es quien es payaso. Soy hijo de puta, porque tu mujer disfruta. Me dice que eres un muerto y a mí hasta los granos me chupa. Soy hijo de puta, porque tu mujer disfruta. Me dice que eres un muerto y a mí hasta los granos me chupa. ¿Qué es lo que hay? Tú eres mi hijo y yo soy tu pai. O sea, a tu mamá me la llamo mi ma' y me toca el bicho, lo besa con el. ¿Qué es lo que hay? Tú eres mi hijo y yo soy tu pai. O sea, a tu mamá me la llamo mi ma' y me toca el bicho, lo besa con el. Laibu, Laibu, un par de Chocolambones. La próxima vez que me vean, yo quiero que me pidan, que me pidan bendición. Cuando me vean, que me digan, si yo un papi. ¿Qué pasa? Enrique Iruy, pa' largo, second to none. Yeah. Yeah, yeah. Laibu, 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 la